Un nuevo caso de violencia, de agresión física, de violencia de género denunciado, nada más y nada menos que por un asistente fiscal, quien dice que la justicia no actúa. Alejandro López, contanos por favor. Así es mismo de Fito y efectivamente hoy está prevista la marcha contra toda violencia de género frente a la Catedral y en condivencia con eso, con el casta de ninguna menos, vamos a comentarles otro caso que también está impactando muy fuerte en la sociedad porque tiene que ver nuevamente con un caso de agresión física hacia una joven de 29 años, ella denuncia a su pareja Jesús Jiménez de violentarla hace unas semanas atrás, ellos habían tenido el último encuentro violento, ella dice que no es la primera vez que es víctima de agresiones en este caso, bueno Gaby, ella nos pidió que no le mostremos su rostro pero no tiene problema con que la identifiquemos, comentame Gabyla brevemente cómo fue ese último episodio y vamos a ver también la fotografía de parte de tu abogado de cómo quedaste después de eso. Sí, fue hace unas semanas, compartimos en un cumpleaños de una prima mía, ahora él ofreció su apartamento, ella me invitó, me dijo venía, es mi cumpleaños, me fui, estuvimos compartiendo todo súper bien, en un momento dado yo agarro, le doy mi celular, le digo me puedes sacarme una foto, me llega un mensaje, él es un celoso enfermo, en ese momento no hizo nada, espero que todo el mundo se vaya, solamente nos quedamos ya mi prima, él y yo. Después empezamos a discutirnos, empiezan los golpes, puño, patada, en un momento dado me caigo al piso, él me sigue dando patadas, patada por todo el cuerpo, tira mi cartera y mi celular por el balcón, porque estamos en el segundo piso, luego agarra, vuelve, me derrama agua por la cara, me sigue pateando, en eso yo agarro, me levanto, viene y me da un último puño en la boca, en donde me sangra la boca, se mueven mis dientes, mi prima intentaba atajar, la otra señora le decía no puede ser que estés haciendo esto, así, ahora después yo agarro, le digo dónde están mis cosas, no entendía qué pasaba, bueno me bajé por las escaleras, me fui corriendo, salí a la calle, levanté mis cosas, había un guardia. Había otra persona para grabar una reunión de amigos. Sí, pero la mayoría ya se fue cuando pasó el hecho de los golpes, estábamos solamente dos personas más, y él y yo, ¿verdad? Solamente, ya prácticamente nadie vio qué pasó, ¿verdad? Él iba a romperte la boca en esa ocasión. Sí, no, no me rompió la boca, me movió los dientes, un diente se me fue hacia atrás, los otros tres se movieron hacia el costado, mis dientes me pusieron una especie de contención de frenillos, ¿verdad? O sea, bueno, esa misma noche yo agarro, todavía no terminé de contarte cómo terminó, ¿verdad? Pasó, el guardia me da las llaves de mi auto, yo me subo, él me saca mi celular, vuelve a tirar al piso, entra en mi auto, me amenaza como que me va a fundir la vida, que me va a mandar a echar el trabajo, que me va a quitar hasta lo que no tengo, más o menos, no me acuerdo exactamente las palabras, pero en síntesis eso, después al salir, al momento de retirarse, él agarra y patea mi faro del auto y se va. Todo esto vio el guardia, todo esto vio el guardia desde el momento que salimos, ¿verdad? Yo agarro, en ese mismo momento me voy a Barrio Obrero, me hago el diagnóstico, de ahí paso a la comisaría, hago mi denuncia, de ahí paso a la costa, me hacen un diagnóstico, tenía traumatismo, cráneo leve, las lesiones por todo el cuerpo, después al día siguiente me voy a la clínica odontológica, en donde, sí, me hacen... ¿Ustedes vivían juntos? ¿Tenían una relación de cuánto tiempo? Nosotros tenemos una relación de hace tres años y medio aproximadamente. ¿Pero no es la primera vez que él te agrede? No, no es la primera vez, en este año, en marzo aproximadamente, ya me había agredido, yo me fui a consultar a la costa en esa ocasión, pero no le conté a nadie, a una prima le conté que él me había golpeado ahora. ¿Vos te fuiste a consultar, pero mentiste, dijiste que choqué? Sí, mentí, dije que choqué, que yo no había chocado, mi auto estaba en perfectas condiciones, ¿entendés? Porque no quería perjudicarle, ¿verdad? Pero con esto que me hizo ya es demasiado, no puedo dejar así, yo tengo miedo, porque estoy viendo todos los días en las noticias que las mujeres mueren, y yo puedo ser una de ellas, y en esta última vez yo podía estar muerta ahora mismo, y la fiscal no hace nada, no hizo nada. No, no, hay un instructivo que hay que seguir, ella no hizo ni uno solo, pidió el diagnóstico de él. ¿Quién es la fiscal, Alen? Evidente, la parcialidad con la que está actuando. ¿Cómo se llama la fiscal, recordadme? María Estefanía González. María Estefanía González, y esto, atención, Fito, porque ya somos gente extraño, ellos hacen la denuncia, y la fiscal termina pidiendo el diagnóstico médico del agresor o del presunto agresor, en vez de pedir tu diagnóstico médico. Así mismo es, y yo le reiteré en varias ocasiones que pida mi diagnóstico a la costa, a Barrio Obrero, a la clínica odontológica, ni una sola vez. Entonces, me olvidé de comentarte que dos días después de la agresión, este muchacho se vuelve a ir a mi casa, a su fall, pero era así como loco de mi puerta, que iba a hablar contigo, salí, salí, yo no salí, le llamé a mi hermano, mi hermano viene, le dice que se retire, viene, con un cuchillo, porque nos vamos a quedar a capaz, pero ahí le pide que se retire. Entonces, yo le llamo al 911, y una vez que el 911 viene a mi casa, yo salgo afuera y le digo, mira lo que me hiciste. Y el policía le dice, me dice, le denunciaste, si le mostré, porque en ese momento yo tenía una especie de frenillo en la boca, y le dice, te retiras o te llevamos detenido. Y ahí se fue. Todo esto yo le manifesté a la fiscal a través de un escrito, a lo que ella hizo caso omiso. ¿De qué unidad y por qué la fiscal no hace nada? ¿Hay algún tipo de amistad, alguna cuestión con quien es denunciado, Alejandro? Sí, la doctora, de hecho, estamos en la fiscalía barrial número 3, la que está al lado mismo del Poder Judicial. Jesús Jiménez Vera, la despareja de Gabriela, trabaja justamente en el Poder Judicial. Ah, correcto. Yo estoy con el abogado, que es hermano de la víctima en este caso. Sí. Doctor, ¿por qué presumen ustedes de que la fiscal no hizo nada en este caso? ¿Hay algún tipo de contacto que tiene el presunto agresor dentro del Poder Judicial o cuál sería el motivo? Y el motivo por el que digo son por la forma en que obtuvo. Por la forma en que obtuvo yo vine, yo le pedí socorro, le pedí a la fiscal porque, bueno, estaba... Era mi compañera en la facultad, entonces pedí hablar con él, le dije, doctora, ayúdame, mira, mi mamá, si sabe esto, tiene presión alta, tiene edad. Mi hermano va a hacer algo malo, sí o sí, porque yo me atajé... ¿Están preocupados como familia? Claro que sí, que actúe, ¿verdad? Que actúe ahí, sí, no hay problema, todo. Y después, ¿cómo te digo? Me vuelvo a reiterarle que vino a atacar otra vez mi casa el tipo. Pero, doctor, pongamos énfasis sobre la orden de detención. Jesús no está detenido ahora mismo. Sacó la orden de detención en contra de Jesús, pero con un número de cédula distinta. Es decir, sacó el nombre de otra persona. Posteriormente, o sea, el mismo día prácticamente, encuentro yo, cuando saqué la copia de la fiscalía de la carpeta, encuentro que saca un pedido de oficio al barrio Obrero para ver los diagnósticos, para ver el... ¿Qué le pasó a Jesús? El diagnóstico médico de él y no de tu hermana. Pero lo que me llama la atención es, ¿por qué en esta orden no se equivocó el número de cédula? Puso el número de cédula real, ¿no? ¿Vos crees que la hora de detención fue a Adri de no poner el número de cédula para que no le deten? Así mismo es. Después viene el diagnóstico médico. Viene el diagnóstico médico. ¿Y qué más viene? Pide un informe psiquiátrico para mi hermana. ¡Qué loco, verán! ¡Siquiátrico! Es decir, tenía que... No hace falta que le enseñe su trabajo, ¿verdad? Ella quería que la víctima se haga el informe psiquiátrico y no la agresora. Que se haga y también pidió el agresor, ¿verdad? Pero... Sí, Fito, te escucho. Bueno, mira, vamos a volver en un instante. Pero si una asistente fiscal está así, abandonada por la justicia, imagínate lo que es una mujer que no tiene conocimientos legales, que no tiene un abogado y que no tiene acceso a la justicia. En instantes retornamos contigo. Vamos a pasar a otra información. Gracias.